Bandas sin gobierno El grupo comenzó en noviembre del 80 cuando Ian McKenzie en voz y Jerv Neffron en batería Quienes provenían de Team Ealing se juntaron con Liz Priestar, un amigo de este Brian Biker Juntos formaron Mean on Treat y dieron su primer concierto un mes después Obtuvieron un rotundo éxito en el ámbito del hardcore A principios de 1981 grabaron su primera maqueta en su propio estudio casero de Inner Ear Studios Situado en el sótano de la casa de McCain y Nelson Pero descontentos con el resultado que se editaría en el 2003 como Fit Demo Tape Entraron a grabar de nuevo todos los temas, la mayoría de los cuales formaron su primera referencia Mean on Treat, con sus primeras actuaciones y el single recién editado Llegó la polémica, ya que los textos de McCain eran muy críticos No solo contra el sistema, sino también acerca de la escena punk de la ciudad Con canciones como Straight Age o Bot Bruins Atacaron el modo de vida de muchos jóvenes punks Que entraban con el espiral de las drogas y el alcohol, sobre todo la heroína Y las enfermedades de transmisión sexual Proclamaron que no bebían alcohol, ni fumaban, ni consumían droga Ni llevaban una vida sexual promiscua Eso es algo que popularizó también a la banda Minor Treat Su popularidad se disparó y realizaron una gira por las dos costas estadounidenses Congregando en torno a mil personas cada noche que actuaban Por decisiones presas del grupo, todos sus conciertos fueron al Age Soul Conciertos para todas las edades Y fue una consigna que no abandonaron en su corta carrera ¡Suscríbete al canal! Su estilo se caracterizó por canciones con mensajes directos en sus letras Tocaba muy rápidamente, algunas veces en menos de un minuto Poco a poco fueron alargando el tempo Y dotándolas de una mayor complejidad compositiva Se vieron rodeados de una gran polémica Ya que se los convirtió en referentes ideológicos de la corriente Straight Age Inspirada por el contenido de sus canciones Y de las Teen Idlets Un grupo en el que militaron dos de sus miembros